Va a ser muy variable este fin de semana. Ya les digo, aprovechen más el sábado, porque el domingo otra vez se complica, porque lo que es esta mañana, hay mucha humedad, la presión atmosférica baja, la temperatura alta, clima realmente, bueno, templado teniendo en cuenta la temperatura, pero hay un clima de pesadez real, hay que hacer un esfuerzo hoy para sentirnos mejor. La ciudad de La Plata, 26,2, es alta, hay mucha nubosidad, les decía, 6 a la misma temperatura, aquí está Morón, casi 25, San Fernando también cerca de los 25, y Aeroparque, 26. Dentro de la ciudad, la sensación térmica ya está superando los 27, 27,2 en este momento, la presión atmosférica bajo su valor medio normal, hay nubosidad que está en aumento, en proceso de aumento. Y a propósito, el pronóstico está hablando de la probabilidad, por momentos, de algunas tormentas aisladas. Habría un mejoramiento durante las primeras horas de la tarde, y después llegando más el atardecer, otra vez la probabilidad de tormentas aisladas. Y a propósito, vamos a ver la imagen satelital que nos muestra cómo están distribuidas estas tormentas. Aquí está la zona central, fíjense, están organizaditas en línea, pero desparramadas. Las zonas rojas son las zonas donde hay tormentas, aquí en el centro de San Luis Sur de Córdoba, centro de la provincia de Buenos Aires, y acercándose hacia el noreste de Buenos Aires, hacia la ciudad de Buenos Aires, por las dudas, si ya está saliendo un paraguas plegable, por si lo sorprende, una de esas tormentas y es aconsejable hoy.